¡Suscríbete al canal! A Pasculi y va a venir el penal, violento, el 1 a 0 de Holguín, que le pega como con bronca la pelota, allí abría el marcador el equipo de Zaporiti, pero iba a venir la igualdad, la igualdad que buscaba Rosario Central, el delantero lo engancha Castro, el árbitro muy cerca dice penal, aunque Castro con los brazos en jarra dice no. Palma a la derecha del arquero, igualaba el marcador en un tanto, era el empate para Rosario Central. Argentino seguía insistiendo, con muchos hoyazos, ahí le daba resultados, Domenech entra derechazo, cerca del palo del arquero y la ventaja que le daba los dos puntos al equipo de Argentino Junior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!